Vamos hasta San Pedro de Cuamandillú porque alumnos de la Escuela 3987 Panchito López de la Colonia Andrés Barbero del Distrito de San Pedro de Cuamandillú, capital del Departamento de San Pedro, siguen dando clases bajo árboles. Y es que el Intendente Gustavo Rodríguez, imputado y con pedido de destitución en Cámara de Diputados, construyó y entregó aulas, pero solo en papeles. Denuncian. Ante esta situación, hasta ahora el Ministerio de Educación solo llevó promesas a la comunidad cuando ya en octubre del año pasado visitó la institución y realizó un relevamiento de datos. Sin embargo, las clases ya iniciaron sin las refacciones. Unos 80 alumnos asisten a diario y todo indica que nuevamente en el invierno de este año tampoco tendrán donde refugiarse del frío para dar clases. De la vez que se informó a todas las instituciones pertinentes en el mes de septiembre del año pasado, de ahí a esta etapa del presente año, todavía no recibimos ninguna solución a nuestro pedido. Todo es documentos y más documentos. Todo es burocracia para nosotros. Pero de ahí que haya solución, nada. Sí, ese es otro problema. También en un aula que figura con un costo de 108 millones de guaraníes, terminada y entregada, que también a través de la Contraloría Ciudadana nos enteramos. Y hasta el momento no se ha llevado a cabo su terminación. ¿Y te acuerdas de Udir a Matagúe? Udir a Matagúe, cuando hay este bebé en México, y se puede que se empeoran la situación porque va a estar más o menos, y se puede que sepa el pabellón. Y después de que se pueda cumplir el pabellón, se puede que sea de emergencia. Hoy Puro.